1. Para continuar insistiendo en el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, por la defensa de los territorios campesinos agroalimentarios y la preservación de la cultura campesina que produce la alimentación para la sociedad colombiana. 2. Para seguir impulsando la reivindicación del derecho a la ciudad, servicios públicos, vivienda digna y salud. 3. Apoyaremos los acuerdos firmados entre el gobierno y la insurgencia y seguiremos insistiendo en que pare el asesinato y la criminalización de líderes y lideresas sociales. 4. Vamos a seguir defendiendo las consultas populares como una manera de proteger el agua, de cuidar el entorno natural y los bienes de la naturaleza. 5. Nuestra lucha es por el retorno al territorio de la población migrante, exiliada y refugiada. Somos la gente que tiene un pie en la institución y miles en las calles. Con nuestro voto seguiremos avanzando. Somos la gente que marcará Polo 5 este 11 de marzo al Senado de la República. Y en Santander, Polo y el número 106 a la Cámara de Representantes.